El termómetro para este inicio de semana marcará un rango máximo entre los 31 a 33 grados Celsius para la ciudad capital, por lo que se tendrá una poca probabilidad de lluvia, esto debido al dominio de un sistema anticiclónico. Para este inicio de semana estamos previendo condiciones de tiempo estable con cielo medio nublado y escasa probabilidad para lluvias, esto debido al dominio de un amplio sistema anticiclónico, el cual cubre gran parte del sureste del territorio nacional, el Golfo de México y el occidente del Mar Caribe, lo que genera condiciones estables, además de un ambiente caluroso, ya que estamos esperando temperaturas entre los 29 a 33 grados Celsius en el estado de Yucatán. La Conagua mantiene la vigilancia ante la llegada de un nuevo sistema frontal para el próximo jueves, el cual traería algunas lluvias y disminución de temperaturas. En los próximos días les estaremos brindando las actualizaciones respecto a este sistema. Para estos días, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 16 a 20 grados para la madrugada del día martes en el sur del estado, y para Mérida se pronostican temperaturas mínimas entre los 17 a 19 grados Celsius. Con imágenes de Carlos Puch, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.